¡Suscríbete al canal! También la comida que tienen acá, así que siempre estoy feliz de que me inviten a Arequipa. El Gimnasio del Boditec tiene la facilidad de que puedes pertenecer no solamente a esta sede, sino a todas las que hay en el Perú. Y es una super oportunidad para no perderse las ganas de querer mejorar, para tener un mejor físico, un mejor aspecto. Y sobre todo si tienen la oportunidad de estar en una sede como esta tan completa, vengan al Boditec que no se van a arrepentir de inscribirse aquí. Hola, feliz, feliz de estar aquí con ustedes. En realidad, súper contenta de estar en Arequipa y sobre todo en este mega lanzamiento del Boditec. Que en realidad es una suerte que los arequipeños tengan dos sedes del Boditec. Yo con solo VR estoy ya sudando por el calor. Y en verdad, bueno, trato de entrenar todos los días, así que hay que darle mucha fuerza al entrenamiento y una buena alimentación. Y ya es el secreto para poder estar así bien para el verano. ¿A la semana, todos los días o se puede descansar un día? Yo trato de ir por lo menos cinco veces a la semana. Así que ya tienes dos días para descansar. ¿Esta vez también te vas al toque a Lima? Sí, lamentablemente en Lima. Tengo deberes sagrados que cumplir. Me encanta venir a Arequipa, que sea un ratito, comer mi rocote relleno y ya tengo que irme de nuevo. César López, gerente de Expansión, una cena en el Mola Aventura Plaza. Así es, hemos venido a traerles un gimnasio de 1.600 metros con todas las comodidades para que ya no haya ningún pretexto para no entrenar aquí en la zona de Mola Aventura Plaza. Arequipa nos estaba pidiendo un club médico con este tamaño y con estos servicios y esperamos que lo puedan disfrutar mucho. Con Mari Butrón. Mari, qué linda has estado hoy día. Muchas gracias nuevamente. Bueno, ustedes están en los mejores eventos de Arequipa, al igual que yo, no mentira. Y bueno, animando aquí la inauguración de Boditec. Y me preguntaba si venía al gimnasio. Tú vas a venir más seguido, ¿verdad? Voy a venir ahora sí más seguido, ya que tú también vas a venir a entrenar aquí. Claro que sí, yo creo que ya voy a entrenar aquí porque no tenía una sede fija, pero Boditec está buenazo en sí. Hazme mi rutina. La verdad yo no soy buena en siendo rutinas, pero en esa teía que he llegado puede ser alguna rutina o algo de comida, buena comida, porque no es que es nutricionista. ¿Cómo no vas a hacer buena rutina, por favor? Mira, a ver, muéstrame la marca. La marca está aquí. Ahí está la marca, Boditec, lo estamos viendo. Y acá también está la marca, ¿no? Acércate si quieres, si no creen, ahí está. Yo les voy a decir la verdad de la previa. Ellos van acá de evento, no mentiras. Todavía queda tiempo para llegar bien al verano. Estamos justo en el momento para ingresar al gimnasio y estar muy bien para el verano. Así que ese es el momento de meterse al gym. Ya tienen que ponerse las pilas y disfrutar de este gimnasio. Van a mejorar su capacidad física y van a mejorar su aspecto también. ¿Tú animarías a hacer un deporte extremo con nosotros? ¿Has tenido curiosidad de hacer algo así? Yala, Yala, Yala. ¿Has hecho todo? Todo. ¿Qué has hecho? He hecho puenting, me he tirado de paracaídas, parapentes. Yo sé que te falta. ¿Cuál? Puenting aquí en Chilín, en Arequipa, justo en el río. Bueno, ya, está bien. ¿Quieres hacer una alguna vez, no? Sí, claro, sí, ya lo he hecho, ya. Lo he hecho en Cusco. Hacemos un reto aquí en Arequipa. Acepto. No comes mucho, ¿no? Porque espera algún día estar como tú. Porque trago en realidad, pero ahora como entenderás estoy en el gran show. Estamos ensayando el lunes a sábado, prácticamente. Es una quemadera de calorías que me ha hecho bajar como 6 kilos de peso. Ahorita estoy pesando 7, 8, antes he pesado 8, 2. Siempre manteniendo un poquito, ¿no? Ahora, gracias a Dios, estoy en el Bodytech, que me está auspiciando. Y ahorita puedo comenzar de nuevo con esta cosa que también amo, que es el ejercicio. Por ahí las chicas, te deben llover, tanto en Lima que en Arequipa. Me ha hecho entrar de alguna manera en el hogar de todos estos chicos que me dan mucho cariño. Y a los cuales también quiero darle todo mi cariño y respeto desde acá, en Arequipa. Porque también tengo un club seguidor de acá, así que le quiero enviar súper saludos a todos mis señores de Arequipa también. Si has escuchado el tema Soy Soltero y Hago Lo Que Quiero, si un hombre tuviera que sacar una respuesta para Tilsa, ¿qué sacaríamos? Pucha madre, si fuera soltero en el caso que no lo soy, yo creo que sería, soy soltero y soy bien perro. Tenemos una cultura culinaria que no nos impide estar de repente muy delgados, no es muy rico, pero también tiene muchas calorías. Tienes que cuidar tus porciones de pastel de papa y llegas, llegas de todas maneras. Yo realmente me como un kilo en el almuerzo, no creo que me ayude eso, ¿no? Entonces vas a tener que entregar dos horas diarias por lo menos. Le mando un beso grandote a todos mis amigos de Arequipa y no se olviden que estamos aquí en el Boditec esperándolos. Quiero enviar un saludo gigante a toda la gente de la previa, a toda la linda gente de Arequipa. Muchos, muchos, muchos saludos para todos ustedes. Vibra, bendiciones para todos, desde el fundador hasta el Misty. Así que, a ganarles un beso grande para todos ustedes y que sigan votando por mí en el gran show y que me vean todos los sábados ahí. Cuídense mucho. ¿Por qué no puedo desviar la vista hacia otro lado? Ah, sí, porque me tienes que mirar a los ojos, ¿ya? Vamos a ir a este verano, a ver, ¿cuál es el point? Porque el point va a ser Kamaná, igual, o Mejía. Un six-pack de corona para que te des tu escapadita. Ya, pero ¿a dónde es el point para ti? ¿Dónde vamos? Mejía. ¿Ya nos vamos a Mejía? Te invito el 7 de febrero del 2014. ¿Es tu cumpleaños? No, pero me parece una buena fecha. ¿A ti te parece una buena fecha el 7? ¿Tú también vas a ir? Pero mueve tu cama. Está durmiéndose el hombre, ¿ah? Bueno, queda entonces, te invito el... Pero todos están sabiendo que el 7 de febrero ya me la pagas. Con Mari nos despedimos de esta nota, inauguración de BodyTaste del Mall. Un besito para todos. Un besito para todos, nos vemos, chao. ¡Suscríbete al canal!